Esta semana, los nueve finalistas de La Buena Escuela estuvieron en la gran final. Vinieron delegaciones de todas partes del país con chiquititos, bailarines y hubo un ganador de La Buena Escuela. ¿Quieres saber cuál fue? Se lo contamos. El gran premio La Buena Escuela es para el IEI número 565, Casa... ¡Fuerte aplauso para ellos! Vamos a pedirles, por favor, que nos acompañen por acá. El recorrido de La Buena Escuela llegó a su fin. Después de semanas de viaje por todo el Perú para conocer a los nueve finalistas, el premio se quedó en Villa El Salvador. ¡Somos La Buena Escuela! ¡Somos La Buena Escuela! ¡Latina siempre más! ¡Latina siempre más! ¡Latina siempre más! ¡Latina siempre más! ¡Un abrazo fuerte! ¡Mucha cosa más! Sí, el premio esta vez se quedó en Lima, en la institución educativa Casa Montessori y su estrategia del Cusi Chuy. La Ustachú, la convivencia escolar ¡La Ustachú! ¿Quién es hoy? ¡La Buena Escuela! Feliz, feliz de verdad por este triunfo de todo un equipo, de todo un trabajo que se viene desde 2013 trabajando en el desarrollo de habilidades interpersonales, la empatía, la tolerancia Casa Montessori ganó la premiación general y en la categoría de convivencia escolar Los niños estaban felices de recibir el premio de manos de Maritere ¿Contentos estamos por haber ganado el premio? ¿Contentos? ¡Sí! ¡Muy, muy contentos! ¿Estás feliz de verdad? ¡Sí! ¿Por qué le dirás a Maritere? Le diría que la quiero mucho y muchas gracias por todo lo que nos dio ¡Bien! El objetivo del Cusichuy, que en español significa causar alegría, es evitar el bullying Es así que la enseñanza del Quechua es parte fundamental de su estrategia ¡Uma, huya, ricra, chaki, ricra, chaki, ricra, chaki! ¡Uma, huya, ricra, chaki, uta, guamuyuspa! ¿Qué significa un poquito para saber qué significa? La cabeza, huma, la cara, huya, los hombros, ricra y los pies, chaki Y es que el colegio recibe a muchas familias que vienen de provincia Y el objetivo es incluir todas las vivencias y costumbres Hola amigos y mi Nasha, mi nombre es Xiomara Verastigui Martínez Tengo 5 años de la Casa Montessori 558, tu casa ¡Uma, huya, ricra, chaki, y hallaba la pachaca! ¡Bachacha! 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 ¡Bichita! ¡Bichita! ¡Bachacha! ¡Bachacha! Me encanta porque no solamente estamos promoviendo la cultura, los valores, la buena educación, entendiendo que las cosas se pueden hacer, no es un tema de plata, es un tema de creatividad, es un tema de ganas de hacer las cosas. Cuatro años seguidos, más de cientos de miles de dólares invertidos, mucha gente involucrada y todo esperando solamente que la risa, la sonrisa, los rostros de todos nuestros niños sea cada día mejor en el país, con una mejor educación. Durante la premiación acompañaron a Maritere, Mónica Delta, Raúl Tola y Jesús Alzamora. El ganador en la categoría Mejora de la Gestión Escolar, el Instituto Educativo número 0589, Gerardo Pinedo Vela de Lama, San Martín. ¡Fuerte aplauso para ellos! El premio se fue a la selva. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Felicitaciones por haber venido de más! Y aunque los niños del Gerardo Pinedo Vela no pudieron venir hasta Lima... ¡Gerardo Pinedo Vela! ¡Somos Pinedo Vela! ¡Somos Pinedo Vela! ¡Somos Pinedo Vela! El director, Juan Chávez Ollarse, vino más que preparado para recibir el premio. ¿Cómo se siente? ¿Feliz? Sí, muy feliz. Ha ganado mi escuela y ha ganado los estudiantes, padres de familia y mis profesores. Todos trabajamos juntos y hemos ganado juntos. Está nervioso, profe, lo está un poco agitadito. No me pasa. ¿Se la cree o no se la cree? Un sueño. Un peñízqueme. Yo le peñizco, yo le peñizco. El reconocimiento fue por la iniciativa de recuperación de áreas verdes, mediante el reciclaje de botellas descartables, que ahora forman parte de la infraestructura del colegio. Este muro que lo hicimos es a base de botellas descartables. Lo bonito es que del otro lado parece como que fuera un murito de piedra, ¿no? O sea, es un paisaje bien bonito. Sí, así es. Eso es lo que mayormente nosotros hemos enfocado en lo que debería tener una buena imagen nuestra institución. Y la siembra de plantas de jarrinería, plantones de aguaje, palma aceitera y maderables. ¿Tú sabes lo más interesante? Es que estamos divulgando a todo el país experiencias educativas que están ocurriendo en lugares muy lejanos y en lugares que nunca soñaríamos que estarían ocurriendo estos temas. Y están ocurriendo, y están ocurriendo sin recursos, y están ocurriendo con mucha creatividad y con muchas ganas de hacer las cosas. ¿Ahora qué va a hacer con este premio? Creo que va a servir para implementar nuestra institución educativa y en cuanto a la tecnología educativa que nos falta todavía. Y estamos seguros que va a ser muy beneficioso para toda la institución. ¿El próximo año de repente va a concursar en la otra categoría? Sí, en eso estamos. No para usted, profesor, ¿no? No tiene descanso. Hay que seguir adelante. ¡Nosotros somos la buena escuela! La última categoría es la de integración pedagógica de las TICS. Con mucha satisfacción he visto además que las escuelas están utilizando cada vez más las herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de aprendizaje y crear su propio software. Esta categoría se la lleva Divina Pastora de Oxapampa. ¡Gracias! Cerro de Pasco. ¡Un fuerte aplauso! El proyecto de entornos virtuales como herramienta de inclusión digital en el logro de competencias de aprendizaje fue el ganador. No necesitamos nada de internet. Todo está dentro de la plataforma, del servidor, que no necesitamos internet. Los alumnos tienen el acceso, por ejemplo, a las lecturas para el plan lector. Ellos tienen los libros ahí a disposición para que puedan leerlos de manera virtual. En el Divina Pastora de Oxapampa no tenían acceso a internet de alta velocidad, pero este problema fue la motivación para poner en marcha sus entornos virtuales, que permiten incluso realizar clases sin que el profesor esté presente. ¿Qué clase les ha dejado al profe? La sesión que es de triángulo. ¿Cuánto dura esta clase? Una hora, dos horas. Todo está medido en el tiempo. No podía faltar la parte musical durante la premiación de La Buena Escuela. Muchas gracias. Gracias, de verdad, por permitirme estar con todos ustedes como parte de Latina en esta premiación. En esta premiación a aquellos colegios que siempre incentivan y ayudan al progreso de nuestro país. Y nunca se olviden del arte y la cultura. José José de Yo Soy sorprendió y deleitó a alumnos y profesores que llegaron hasta el Colegio Juana Alarco de Danmert. Pido un aplauso para el amor que había llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Son cuatro años consecutivos que Reporte Semanal ha recorrido el Perú en busca de la buena escuela. Gracias a empresarios por la educación y Latina. Mil gracias que han participado a colegios de los lugares más recónditos del país. Y Reporte Semanal ha estado ahí, Reporte Semanal ha ido, ha recogido las historias de todos los colegios de los más, rincones más lejanos de nuestro país. Para también mostrar, porque realmente el Perú no es solamente Lima, ¿no? Yo felicito a todos y cada uno de los reporteros de Reporte Semanal porque han estado ahí, han estado presentes. Así que es un triunfo de todos. Más de 370 proyectos de distintos lugares del país se inscribieron para esta cuarta edición de La Buena Escuela que, con el apoyo del Ministerio de Educación, busca reconocer, motivar y premiar las buenas prácticas que involucran a estudiantes, maestros, padres de familia y directores de las escuelas. Bueno, no, esta es una excelente iniciativa. Yo felicito a Frecuencia Latina, a empresarios por la educación, por el trabajo conjunto con el Ministerio para poder destacar el trabajo que hacen muchas de nuestras escuelas públicas creando, innovando, encontrando buenas prácticas y justamente que nos permita reconocer esas buenas prácticas, ¿no? De tal manera que se puedan difundir en otros colegios. Todos los colegios participantes demostraron las ganas de mejorar día con día. Así que a seguir preparándose porque La Buena Escuela 2017 está a la vuelta de la esquina. Anímense, en realidad son tres categorías. Yo creo que hay experiencias maravillosas. Atrévanse a ponerlas para que todo el mundo las vea, para que inspiren a otros a seguirlos. Así que esperamos que el próximo año se presenten muchísimo más. Esto apenas comienza, como les digo, y esto es tan solo la primera parte de lo que significa un esfuerzo sostenido y mucho más ambicioso de Latina y empresarios por la educación para con la educación del país. Esperen que venimos por mucho más. Como siempre, siempre más. Gracias.